En la Mira, los medios de información. ¿Qué tan seguro está usted que lo que me han dicho los medios de difusión es cierto? Contar malas historias y mentiras es casi lo mismo. En la Mira, una mirada a la realidad desde el derecho a la comunicación. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de En la Mira. Queremos iniciar agradeciéndole a usted que desde la comodidad de su hogar nos da su preferencia a esta empresa de televisión, a su canal Gente B. Y queremos agradecer también a la comunidad de salvadoreños y salvadoreñas que nos sintonizan en redes sociales y a través de nuestra página web www.genteb.tv y en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook y YouTube como Canal Gente B. Muchísimas gracias a todos ustedes. Por ustedes y por el derecho a la comunicación, seguimos adelante. Iniciamos. ¿Qué es la Sociedad Interamericana de Prensa? ¿Y quiénes la conforman? La Sociedad Interamericana de Prensa es una entidad que se origina ya por el año de 1926, pero no fue sino hasta 1950, que toma la forma que conocemos hoy. Esta asociación posee 1.300 periódicos y publicaciones afiliadas en todo el hemisferio. ¡Ojo! ¡Mucho ojo! Propietarios y propietarias de los periódicos y publicaciones. No es una representación de periodistas, ni de lectores ni lectoras, sino de propietarios y propietarias. Una vez al año, representantes de esos propietarios y propietarias de empresas de información se reúnen a revisar lo que, según ellos, es el estado de la libertad de prensa en el continente. Este año, la Sociedad Interamericana de Prensa se reunió en Santiago de Chile del 17 al 21 de octubre, un suceso ampliamente difundido por sus medios de información afiliados en El Salvador. La CIP, en su conclusión final de este año, dice que, y cito, la falta de transparencia y el acceso a la información pública sigue como un escollo para el libre ejercicio del periodismo en Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Perú y República Dominicana, según se publica en la página web de la CIP. Llama la atención que las afiliadas de la CIP en El Salvador, al parecer, no informaron en esa asamblea que nuestro país goza, desde el año 2011, de la Ley de Acceso a la Información Pública, que permita a medios, periodistas y ciudadanía en general acceder a ella. Esta ley, que es un hito histórico ante la opacidad y corrupción que caracterizaron a los gobiernos de nuestro país antes del año 2009, y por la cual un expresidente de la República, Francisco Guillermo Flores Pérez, está preso. La realidad no se reduce sólo a lo que piensan o no piensan, o tan sólo a los intereses de las empresas afiliadas a la CIP. La información que generan representa tan sólo una perspectiva más, entre muchas propuestas de otros medios de información. Mientras esta reunión de la CIP ocurre cada año, nuevas fuerzas, nuevos medios surgen en el continente americano, nuevas voces con perspectivas más incluyentes, que abrazan a la comunicación como derecho humano y no como mercancía. Y por esto, por esto y más, los medios de información deben estar en la mira. En la mira. Una mirada a la realidad, desde el derecho a la comunicación.